Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo dos decks para poder farmear a Yu-Bell en nivel 40 El primero es barato, free to play, pero el segundo es un poquito más caro pero más consistente Y bueno, estos decks los hicimos de hecho durante el directo Así fue como quedó el deck a lo último Y aquí es con la habilidad de constructor de laberinto Y bueno, es el clásico constructor de laberinto Lo que vas a hacer es tratar de salvar a tu laberinto con los portales dimensionales Lo bueno de aquí es que Yu-Bell no tiene casi ningún monstruo poderoso Creo que lo único que te hace daño es su tomate místico, el cual tiene 1400 de ataque Y lo que puedes hacer tú es no poner tu laberinto, simplemente no ponerlo Tratar de hacer el máximo tiempo, o sea tratar de robar tus cartas Por eso tenemos varias cartas de robo Y ya cuando saque a su tomate místico, ahí ya es cuando vas a convocar a tu laberinto Pero recuerda siempre tener por lo menos un portal dimensional para poderlo salvar de cualquier situación Y bueno, todas las demás cartas son puras cartas de robo La verdad, legado de Yatagarasu Puede usar jarra de la codicia, puede usar buena admin Puede usar las cartas que tú tengas para poder acelerar tu deck, para poder robar Y lo demás es el combo final Vasallo con pasaje escrito a los tesoros para poder atacar Y doble ataque unido para poderle pasar el ataque En este caso vamos a usar el escudo de espada para cambiar el ataque y la defensa de nuestro laberinto Y también vamos a poner una o dos cartas que puedan destruir nuestros portales dimensionales En caso de que queden en el campo En caso de que nuestro laberinto sea retirado en un turno anterior o lo que sea Y no haya regresado al campo Entonces tenemos que meter cartas de destrucción para que podamos destruir nuestra propia carta de trampa Entonces lo más normal es poner tormenta, la cual te la da Odion Pero si no la tienes en tus manos también está esa trampa de trampa de eliminación La cual creo que te la regalan al principio Te recomiendo poner dos copias Ya que Yuvel te puede negar una de tus cartas Entonces lo mejor siempre es empezar con destruyendo tus cartas en todo caso Y bueno, también para completar el ataque tenemos a, en este caso, el dragón del trueno Que es la opción barata Lo único malo es que el dragón del trueno y la polimeración Te ocupan mucho espacio ya que son dos cartas Los dragón del trueno y aparte una polimeración Son tres cartas en total Si tienes otro monstruo para convocar especialmente Como el difícil, el tricky Sería mucho mejor Nada más que no la pongo yo porque es una carta UR Y pues ya haría al deck costoso Entonces si tú tienes al tricky ponlo mejor Pon al tricky y pon una carta extra que sepas que va a ser la que vas a descartar Para poder convocar especialmente al tricky Al difícil Y listo, ya con eso tu combo final se va a reducir un poco Y vas a poder poner una carta extra de destrucción Y bueno, no mencioné las videntes pero también son cartas de robo Simplemente si no tienes videntes puedes usar jarras de codicia Lo mejor de las cartas de robo es que si te las niega Está muy bien Ya que Yuvel tendrá que sacrificar cartas de trampa Para podértela negar Entonces eso es muy bueno para ti Para que no esté convocando a Yuvel El terror encarnado Y ya así no te pueda destruir tanto a tu monstruo Pero bueno, para este deck les voy a dejar una repetición De uno de los duelos que tuvimos durante el directo De todas maneras si tu quieres ver más repetición de ese mismo deck Y también algunas ideas de otros decks El directo estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla O también en la descripción de este video Y bueno, ahora si vamonos a la repetición Usar el laberinto hasta un turno más avanzado Hasta que ya tenga mis Mis cestas Colocamos boca abajo, colocamos boca abajo Veiteamos Primero veiteamos No necesitamos poner el laberinto en turno uno Perfecto De una vez Vamos a robar un poco Mejor que me lo niegue Mejor que me lo niegue Niégame esta papu No me la niega Ok Regresamos al vasallo Seguimos igual No necesito poner el laberinto todavía Ok, un tomate Ok Dame duro El gato Ponemos otra de estas Seguimos robando Y regresamos uno de estos Listo Creo que ya encontré la solución No convocarlo Chacharan Ya como cual el segundo de ellos Ok Run Boom La poli El ataque unido Vamos a agarrar la poli Yeah Divo de habilidad Regresando esta Y regresando Poli Hello Vamos a ver que hace ahora Yubel Eh Hombre japonés Gracias por seguirme en Twitch Vengan a nuestra fan Yubel Boom Ok Va a destruir a su carta Ok Todavía tenemos tiempo Ya tenemos uno de estos Vamos a necesitar dos Vamos a necesitar dos Pues se destruye Lo va a convocar en el siguiente turno Oh Ok Está el Seer Oh 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 Ya me estoy Ya me estoy yo mismo Deteniendo Oh shit ¿Qué hago? Podría robar Pero Shit Digo puedo sacrificar Por un dragón del trueno Pero aún así Tengo dos cartas Necesito que me destruya Sí o sí un monstruo Me lo voy a jugar Me lo voy a jugar Sé que estoy acortando Mi vida por un turno Pero Dale Hit me Shit Oh shit No le hubiera puesto al gato No Tienes que sacar algo Yubel Tienes que sacar algo Siempre sacas algo Yubel Siempre sacas algo Vamos Yubel Yo confío en ti Yo creo en ti Yubel No Creo que no va a ser nada Yubel Vamos No Este Creo que sí puedo quitar cosas ¿No? Ya, ya sé Ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer No hay problema Según yo Sí puedo quitar cosas Que estén boca abajo Bueno No más puedo hacer esto Hice una carta de trampa En tu deck Ok No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Providencia Necesitaba el espacio Necesitaba el espacio Para poder hacer esto Si hubiera tenido un espacio De modo Pues bueno Escudo de espada De hecho puedo sacarme 200 de la manga Me puedo sacar 200 puntos de ataque de la manga Watch and learn 200 puntos de ataque de la manga Oh Me queda 100 LOL Y bueno Ahora vamos con el segundo deck Este deck Me lo estuvieron mencionando Algunas veces Durante el directo Nada más que no tuve tiempo De probarlo ahí Pero ahora sí Ya lo probé Y efectivamente Funciona muy bien Lo único Es que es un poquito caro Ahorita vamos a verlo ¿Por qué? Y bueno Es con héroes enmascarados Así es Héroes enmascarados Y bueno La razón por la que se usan Héroes enmascarados Es porque Jubel Las únicas cartas que nos preocupan Son cartas destructivas Cartas que destruyen A nuestros monstruos Entonces Héroes enmascarados Lo que hace es que no puede ser destruida Por ningún efecto de carta Eso quiere decir Carta mágica Carta de trampa Y carta de monstruo Que es precisamente Todo lo que tiene Jubel Cartas destructivas Si tuviera Jubel cartas que destierran Ahí sí Ya vapor Ya no sería tan bueno Pero bueno Entonces lo que hacemos es Pues como queremos Convocar a vapor Rápidamente Ponemos todos nuestros monstruos Héroes que sean de agua Nada más existen tres por el momento Es héroe elemental Ocean Héroe elemental Bubble Man Y héroe elemental Ice Age Y bueno Donde encontrar todas estas cartas Estará en la descripción del video Ya lo saben De todas maneras Si quieren En el catálogo de cartas Ahí también pueden buscar Donde salen cada una de las cartas Pero bueno El truco de este deck Es empezar Sí o sí Con un cambio de máscara Es por eso que es recomendable Tener tres cambios de máscara Y con la habilidad de reiniciar Vamos a asegurar De que en nuestra primera mano Tengamos un cambio de máscara Y bueno Lo demás Es prácticamente El combo final Vasallo Con el pasaje De trasoros Y doble ataque unido Y también la polimerización Ya que vamos A tener que convocar Especialmente un monstruo Y el único monstruo Que puede ser convocado Con cualquier monstruo Que sea de agua Pues es este Que ya que usa Tres héroes Tres monstruos héroes Cualquieras Y listo Ya con eso Ya tenemos El ataque Más arriba De lo que necesitamos Y bueno La razón por la que ponemos Dos polis Es simplemente porque Una poli Nos la pueden negar Pero ya la siguiente Ya no nos la va a negar Y ya podemos hacer Todo como final Y bueno Las últimas dos cartas Que ven Es desacreditar Esta carta es Del cambio de cartas Y lo que hace Es que se activa Un efecto en la mano O en el cementerio De un monstruo Llega la activación Y si lo haces Destierra la carta Esto simplemente Es para negar Al segundo yubel A yubel terror encarnado Debido a que El tercer yubel Nos da problemas Porque si nos ataca Porque si nos ataca El tercer yubel Nosotros recibiremos daño Igual a nuestro ataque Entonces no queremos eso Así que Evitaremos que Convoque A el tercer yubel Pero bueno Vamos de una vez A probarlo Este si lo voy a hacer De una vez en vivo Vamos a ver Yubel Hora de juego Y bueno Como dije Este deck Es un poco caro Por el hecho de que Si o si necesitas Los tres cambios de máscara Y aparte También necesitas Al trinidad Entonces básicamente Pues si vas a gastar Unas cuantas gemitas En el Y bueno Aquí como dije Tenemos que empezar Si o si Con cambio de máscara Así que No tengo cambio de máscara Reiniciamos Vamos a ver Sacamos el cambio de máscara No sacamos el cambio de máscara Lo bueno Es que Yubel Casi no tiene monstruos Que nos pueda Atacar Entonces Pues a ver Si podemos aguantar Un rato Ok Hasta ahorita Estamos aguantando Sin otras maneras Podemos poner Los monstruos Muy bien De hecho Voy a poner Uno de una vez Por si activa Una de sus cartas De magia Que destruyen Y ahí está Ya sacó Uno de sus monstruos De 1400 De hecho Es el único monstruo Que pueda atacar Uff Cambio de máscara Perfecto Ya puedo poner A este monstruo Por ejemplo Que es más poderoso Que su tomate Y cambio de máscara Boom Vapor Listo Ya tenemos a vapor Siempre lo pongo En modo defensa Por si hayas dudas Pero la verdad Es que No tiene sentido Si lo pones En modo ataque O defensa Da igual Con esta Yubel La animación Yubel Por si no lo han visto Y sacrifica Al monstruo Tenemos que sacar La carta Rápidamente Para poderle Negar el segundo Yubel En caso de que la convoque Ya destruyó A su Yubel El siguiente turno Lo va a revivir Perfecto Descartar Justamente Aquí podemos Negarle El Yubel Convoca Yubel Otra vez Aquí podemos Negar el efecto De convocar De Yubel Aquí lo estaba diciendo Pero Como tiene dos Yubel Mejor Negamos El segundo Yubel Ese es el que Si debemos de negar Lo tiene que destruir Vamos a ver Lo destruye Perfectamente Activa el efecto De ese No Le decimos Que en el Lo negamos Y se destierra Y listo Ya nos olvidamos De todo Ya que el único Que nos preocupaba Era el tercero Y una vez que Nos liberamos Del segundo Ya no tiene Otro segundo Ya es imposible Que convoque Entonces es la razón Por la cual No negamos Al primero Muy bien Pues ya Tiramos cualquier cosa Otro descartar Ya no la necesitamos Nada más Tenemos dos Simplemente Para sacarlo rápido Pero ya Ahorita Es innecesario Entonces Lo podemos tirar Así Ya no más Es pasar Turnos Lo único Malo Es que Jovell A veces Acaba su deck Mucho antes Que nosotros Especialmente Porque con Reiniciar No nos dejan Robar una carta Entonces Eso es lo único Malo De este deck Muy bien Tiramos uno De hecho Ahorita voy a colocar Mejor una Poli Ok Perfecto Ya tengo Todo Nada más Necesito una Segunda Poli Y el Pasaje Secreto Por supuesto Pasaje Secreto Y segunda Poli Mira Ahora ya En lugar De revivir A Jovell Ya revive A ese Porque ya No tiene Sentido Revivir A Jovell Vamos Nada más Necesito Segunda Poli Y ataque Y el Pasaje Secreto No No me la Están Dando Pasaje Secreto Y segunda Poli No Ya no Podré Tener Segunda Poli Por lo Menos Espero Sacar Pasaje Secreto Justamente Las dos Cartas Que necesito Están Hasta El Fondo Vamos A ver Pasaje Secreto Espero Que no Me niegue Muy Probablemente Si me Va a Negar Mi Poli Mi 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 Vamos a usar La Poli Pues Parece Ser Que no 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 La Niega Perfecto Ya Tenemos El Farmeo Exitoso Lo Único Es Que no Nos Quedamos Sin Cartas Pero Bueno Que no Nos Niegue Nada Es Perfecto Y Ahora Si Como Dije Este deck Prácticamente Es Nada Más Sacar Un Cambio De Máscara Y Listo Bueno Y También Sacar La Trampita Para Negarle Igual Lo Que Puedes Hacer Si No Tienes Esa Carta Por X O Y Digo Es Una Carta De Cambio De Cartas Así Que Es Fácil De Conseguir Puedes También Puedes Tener Dark Core El Cetro Oscuro Creo que Se llama En Español Pero Es Una Carta UR De Caja Pequeña Es Otra Opción Igual Lo Mismo Destierras Al Segundo Bueno Ahí Si Puedes Estarrar Al Segundo Tercero Y Listo 9000 Ok Pero Bueno Creo Que Aquí Fue Porque Tengo 800 Por Cartas Brillantes Y Aparte Los 1000 Pero Bueno Son Casi 8000 Nada Más Contener 6 Cartas Brillantes Ya Tienes Suficiente Pero Bueno Esos Son Los Dos Decks De Farmeos Como Dije Creo Que El Desmascarado Si Es Más Estable Pero El Más Barato Barato Y Que De todas Maneras Es Un Poco Estable Es El Laberinto Pero Bueno Eso Sería Todo Por Este Video Muchas Gracias Por Verlo Recuerden Dar Like Si Les Gusto Y Compartir Este Video Porque Si A Usted Les Sirvió Puede Que A Amigos También Les Sirva Nos Vemos En La Próxima Bye